Hola, hoy vamos a hablar sobre los dinosaurios. Este fue mi primer libro. Ahí aprendí los nombres de los dinosaurios. Este fue mi libro de Canaria. Casi todos no están pintados. Bueno, me falta. Este se llama Preguntas y Descuestas sobre los Dinosaurios. Me encantó mucho el libro. ¿No sabías que los dinosaurios ponían huevos? Hay un montón de datos. Este libro muestra muchas cosas, hasta esas cositas que a mí me encantan. Este libro por los que dice, por esas cosas que dice. Me encantan mucho y hasta me gustaron mucho porque era de igual. Y miren este. ¡Oh, my God! Porque ves que era muy grande, pero el que baste ya lo vieron. Y la personita pequeña la llamaste muy pequeña, parecía una amiguita. Es uno de los juguetes de dinosaurios. Este se llama Velociraptor. Tiene gallitas muy pequeñas. Y miren, es muy rápido. Este es el rey de los dinosaurios. ¡Sécala! Tiranosaurio Rex. Era muy salvaje y fuerte. Y tiene sus manitos pequeños. Los dinosaurios vivían hace muchos millones de años. Algunos eran caníboros. Y otros eran herbívoros. Este es el vivo. Y miren qué tamaño está la personita. ¡Era gigante! ¡Este se llama Brachiosaurio! Menos mal que no habían personas cuando estaban los dinosaurios. ¡Este se llama Stegosaurio! ¡Este se llama Stegosaurio! ¡Este se llama Stegosaurio! Y tenía el granio. ¡Muy, muy, muy grande! Tenía los que despeceron. Ni punta senora. Ni tenía un pico. ¡Muy, muy feo! ¿No sabías que las personas que estudian a los dinosaurios y sus huesos se llaman palión? ¡Muy, muy bien! ¡Me a ganar el aire de los dinosaurios! ¡Ay, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Gracias!